Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 21 de marzo. A continuación, las noticias más importantes. 20 avisos por el presunto cometimiento de ilícitos en el uso de recursos públicos por parte de 17 alcaldías y una escuela fueron presentados por la Corte de Cuentas de la República ante la Fiscalía General de la República este 21 de marzo. De acuerdo a lo manifestado por representantes de la Corte de Cuentas, estos fondos fueron asignados durante la pandemia por COVID-19, la tormenta trópica La Manda y Cristóbal y el Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FODES, además de préstamos y fondos propios. El total asciende a 9.197.369.12. Sobre los datos de las alcaldías, cuatro pertenecen a la zona occidental, siete a la zona central, cinco a la zona paracentral y una a la zona oriental. No quisieron brindar información a qué partidos están vinculados, solo que sus gestiones finalizaron el 30 de abril de 2021. La estudiante que la semana pasada apuñaló a un compañero de clases en Santiago Texacuangos, San Salvador, enfrentó este martes en el juzgado tercero de menores de San Salvador la audiencia de imposición de medidas en su contra por el delito de homicidio tentado. Según información de la Fiscalía General de la República, la jueza ordenó que la joven reciba tratamiento en un centro de salud mental y posteriormente se aplicarán las medidas necesarias según lo considere el juzgado. La agresión ocurrió el jueves 16 de marzo dentro del centro escolar José Mariano Calderón del mencionado municipio. Según las primeras informaciones de ese día, las lesiones fueron producidas con un cuchillo de cocina. Un joven fue golpeado por dos personas desconocidas y armadas la noche del 20 de marzo en la comunidad Altos de San Roque, sobre la avenida Flor de Loto y calle 10 de octubre del barrio San Jacinto, en el municipio y departamento de San Salvador. El joven sufrió una herida en su cabeza, fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro asistencial. Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional Civil, quienes procesaron la escena para iniciar una investigación. El Ministerio de Obras Públicas continúa con los trabajos de mitigación en la colonia Bosques de la Paz, en el municipio de Ilopango, San Salvador, con la eliminación de dos cárcavas. El mob construirá muros de cerca de 300 metros, estabilizará los taludes, además colocará 120 metros de canaleta y 120 metros de malla que servirán de protección en la corona del talud. Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, dijo que son más de 5.000 habitantes los que serán beneficiados con la construcción de estas obras de mitigación. Agregó que la obra tiene un costo de 907 mil dólares. El proyecto incluye la intervención de otras áreas cercanas a Bosques de la Paz, específicamente donde está el cauce del río Las Cañas, donde intervendrán los taludes laterales para evitar que con la lluvia estos se socaven. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana.